Ahora me alegro, no vas a adorar, déjame secar tus lágrimas con mi marrero Como una cosa de ti, no nada de amor, cuando me dices adiós, ahora que te quiero Como una cosa de ti, no nada de amor, cuando me dices adiós, ahora que te quiero enamorar por ti Dejame secar tus lágrimas, cuando me dices adiós, ahora que te quiero Vamos a cantar todos los enamorados, todas las enamoradas Vamos a cantar todos los enamorados, todas las enamoradas Dejame secar tus lágrimas, cuando me dices adiós, ahora que te quiero enamorar por ti, no nada de amor, cuando me dices adiós, ahora que te quiero enamorada por ti, no nada de amor, cuando me dices adiós, ahora que te quiero enamorada por ti, no nada de amor, cuando me dices adiós, ahora que te quiero enamorada por ti, no nada de amor, cuando me dices adiós, ahora que te quiero enamorada por ti, no nada de amor, cuando me dices adiós, ahora que te quiero enamorada por ti, no nada de amor, cuando me dices adiós, ahora que te quiero enamorada por ti, no nada de amor, cuando me dices adiós, ahora que te quiero enamorada por ti, no nada de amor, cuando me dices adiós, ahora que te quiero enamorada por ti, no nada de amor, cuando me dices adiós Me pierdo en el camino, me muero en esas ganas de creer Me pierdo en el camino, me muero en esas ganas de creer Me pierdo en el camino, me muero en esas ganas de creer Me pierdo en el camino, me muero en esas ganas de creer Me pierdo en esa ganas de creer Me pierdo en las ganas de creer La hora de cantar Que cambias en su alma Y de justicia Cada vez Tu adorabas Como solo crees Que ya no me hagas de justicia Que no me hagas de justicia La hora de acudarte Si quieres volverme a ver Dime tal vez Y olvidar lo que te afectó Construir todos los años Que existir Hazme sentir Lo que eres unido en tu sol Dime tal vez Y darle conmigo Un beso a él A ver si se te dice Que va la fe Dime ya la fe Y ver que lo que un día Pudimos ser Pase a la fe Pase a la fe Y la espalda, la espalda ¡Vamos! 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 Hoy, hoy, si quieres la peyora ¿Tú no eres feliz? ¿Tú crees que tú crees que yo mora? Y, ¿no me querés pedir? Dame la pena que no lo dores Y me duele que no sea feliz Después, aún te quiero Y, si tú quieres revoz a mí ¡Como! ¡Como no me importa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!